Es una mesa muy especial, estamos en la mesa de España y contamos, contanos un poco cómo se arma esta mesa. Bueno, se arma con las de, más o menos las copas típicas, lo que se come típico, el turrón, las comidas. En todos los lugares de España hay un lugar diferente a otros que, con diferentes comidas. Y bueno, se arma, cada uno arma la mesa como le parece que quede linda. Mira, nosotros le armamos más estilo español para que diferencian las de las otras, pero si no le quieren poner todas las cosas, se puede poner un centro de mesa común. ¿Qué tipo de comidas podemos hablar, típicas de España? Y yo te puedo hablar de la paella, que es lo que más conozco, y después del cerdito así, que se come en todos lugares, al horno, porque como hace frío, comen comidas sustanciosas y fuertes. ¿Muchas calorías? Muchas calorías, no comen, como acá en Argentina, como muy helado, eso no, allá comen cosas que les dé calor, porque hace muchísimo frío en esa época, es en pleno invierno allá. Igualmente, vos en tu casa tratás de mantener un poco las tradiciones, más allá de que obviamente acá estamos en verano, es otra cosa. Sí, el otro día en la reunión nos comimos un pulpito que hizo piqui, hacía calor, pero lo comimos igual al pulpito. Así que, no, siempre comemos cosas de España, pero no tanto tampoco, porque mi esposo no es español, lo hijo tampoco. Yo soy hija de español, pero no tengo tanta arraigo, ¿viste? Así, soy más argentina. Bueno, en tu caso de Andalucía, ¿proviene? Claro, mi papá era de Andalucía, nacido allá en Andalucía y se vino para acá. Y bueno, después de ahí, vino con mis abuelos, mis abuelos y los padres de mis abuelos. Viajaba toda la familia, los hermanos, todo. Sí, sí, últimamente me dieron, vino en el barco, ¿viste? Cuando era en Muchísima, una cosa hermosa fue esa. ¿En tu caso tuviste la posibilidad de viajar a España? Sí, sí, viajé dos veces, en el 2009, porque tengo mi hija radicada en Galicia, y ahora hace poquito, el año pasado, tuve tres meses en España, castigándome, ¿viste? Hermoso. Una linda experiencia. Sí, muy linda experiencia, hermosa, hermosa. Es un lugar lindo para estar, pero nos tira las raíces acá y... Bueno, ¿y se sumaron a participar, obviamente, con esta Mesa Navidad? Claro, sí, como yo soy más o menos la que hago las artesanías, entonces me ponen al frente, porque en la española cada uno tiene un rubro, la que hace cultura, la que hace la secretaria, cada uno tiene un lugar. A mí me tocó este, organizar una mesa.